En este sector puede encontrar, por ejemplo, hay algunos artefactos, algunos equipos que están a la venta, pero también hay servicios que ofrece la gente que nos deja esos anuncios. Bien, vamos con el primer cuadro. Se requiere un peluquero canino, sí, es urgente para la ciudad de La Paz, Zona Sur. Obviamente, tiene que tener ya recorrido, experiencia, este peluquero canino. ¿Quiénes conocen? ¿Quiénes ya han trabajado en algún lugar con este tipo de servicio? Si usted conoce, apunte el siguiente número que ve en pantalla, 630-03-036. Le reitero el número de celular, 630-03-036. Ahí tiene, comuníquese con este requerimiento. Vamos con el siguiente cuadro que también está interesante. Revisemos. Se requiere un albañil, sí, un albañil con urgencia. También es para La Paz, la zona Alto Brajes, ahí específicamente. Tiene que tener ya recorrido, experiencia en el trabajo que realiza este albañil. Y, obviamente, contar con algunas herramientas es primordial. A ver, ¿quiénes conocen ya de este tipo de trabajo? Apunten el número que tienen ahí en pantalla, 725-19-438. Anótelo y comuníquese de inmediato con este requerimiento. Clasificado CF10 no solo sale a través de las pantallas, también estamos en las redes sociales. Al Facebook usted simplemente puede ingresar con Clasificado CF10 y listo. Puede compartir, recompartir todos los anuncios que también los subimos a la portada. Usted está totalmente invitado para que revise estos anuncios. Bien, tenemos todavía más. Adelante. Se requiere personal de venta. Sí, es para la Ciudad de La Paz, específicamente para la Calatayud. Venta de computadoras, sí, para estos puestos, para la venta de computadoras personal. A ver, ¿quiénes tienen esas características de vender? Y a mucha gente de pronto ha tenido esa oportunidad de ofrecer productos similares en diferentes lugares de El Alto, La Paz o en cualquier otro lugar. Pues sería interesante que usted se comunique con este requerimiento si es que está buscando trabajo. El número de referencia es 762-73061. Todavía tenemos más. Revisemos. Se requiere un camarero, sí, un camarero para la Ciudad de La Paz, para la avenida Illampu. Es específicamente para el hotel management. Ahí tiene los detalles precisos. El número de referencia lo tiene en pantalla. Puede sacar una captura con el celular y comunicarse de inmediato con este requerimiento. Sí, obviamente tiene que tener experiencia en este tipo de trabajo la persona que conoce o que es camarero. Bien, el número es 765-14092. Le presento el siguiente cuadro que también está interesante. Tome nota. Se requiere una enfermera. Es para la Ciudad de La Paz, satélite. Claro que sí, satélite. Ahí es donde requieren con urgencia una enfermera. Es para la atención de un adulto mayor. Si usted tiene esa paciencia, ese amor, ese cariño para las personas de la tercera edad, Pues adelante a esas enfermeras sí que están buscando una de estas oportunidades. Adelante, anote el siguiente número. 69-78-447. Ahí tiene en pantalla. Puede sacar una captura y listo. Puede compartir con aquellas personas que tienen esta formación en enfermería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!